Hola niños, bienvenidos. Hola niños, me llena de alegría poder compartirles este mensaje que viene de parte de Dios, no sin antes presentarme. Mi nombre es Carla y vengo de la parroquia San José Obrero del Colón. Este mensaje lo encontramos en el libro 5, comunidad 5, tema 6. Y se llama Los amigos de Jesús obedecen la voluntad de Dios. Con este mensaje, Dios nos ayuda a reconocer que los mandamientos son una guía para cada uno de nosotros, para ser felices y vivir en armonía con Dios y con nuestros hermanos. Pues bien, nos ponemos en sus manos con esta oración para que su mensaje llegue a nuestra mente y a nuestro corazón. Nos ponemos de pie, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, tú que quieres que todos tus hijos seamos felices, te pedimos que nos ayudes a vivir los mandamientos que son como una brújula que nos orienta hacia el bien, para no perdernos en el camino y poder llegar a ti. Porque quien tiene a Dios, nada le falta. Amén. Nos podemos sentar. Gracias. Ahora, iniciemos con unas preguntitas que responderemos en un momento de silencio. ¿Sabes obedecer? ¿Es fácil o es complicado para ti? Ahora, ¿qué dices? ¿Será importante obedecer para ser amigos de Jesús? Hoy platicaremos sobre esto. ¿Están listos? Bien. ¿Saben qué es un semáforo? Un semáforo es una señal de luces que encontramos en las calles, que indica a los conductores de autos, motocicletas, personas, etcétera, cuando pueden avanzar y cuando pueden detenerse. ¿Por qué creen que es importante obedecer las reglas? ¿Ya lo pensaron bien? Muy bien. Claro, las reglas que se nos pide obedecer son para nuestro bien y el de todos los que vivimos en un mismo lugar. Por ejemplo, si alguien no obedece las señales del semáforo, puede provocar un accidente, hacerse daño a sí mismo y dañar a las demás personas. Por eso, tanto en casa, en la escuela, en la catequesis y en otros lugares, hay reglas que debemos respetar, tanto como niños como adultos. Bueno, pues así también pasa cuando no respetamos las reglas que Dios nos da. Nos hacemos daño a nosotros y hacemos daño a los demás. ¿Y cuáles son estas reglas? Hoy las conoceremos. ¿Alguien de ustedes conoce los diez mandamientos? Los mandamientos son aquellas reglas que Dios le entregó al pueblo de Israel cuando hizo la alianza con ellos en el monte Sinaí. Se las entregó a través de Moisés en unas tablas de piedra. Escuchen con atención. Al iniciar los tres meses de haber salido de Egipto, los israelitas llegaron a los pies del monte Sinaí, donde acamparon. Todas las montañas estaban cubiertas por nubes, había rayos y truenos, y se oía un sonido potente como trompeta. Entonces Moisés subió al monte para encontrarse con Dios y ahí le dio los diez mandamientos, en dos tablas de piedra. En ellas Dios les comunicaba el camino que debían seguir para vivir como un pueblo libre y para vivir en armonía unos con otros. Esos mandamientos daban a conocer al pueblo la voluntad de Dios. Si el pueblo los respetaba, estaban correspondiendo a la alianza que Dios había hecho con ellos. Y si no lo hacían, estaban rechazando la amistad con Él. Así, al vivir los mandamientos, el pueblo le expresaba si quería ser su pueblo y si quería vivir en alianza con Él. Pero, ¿y qué es esa alianza que Dios hizo con el pueblo de Israel? Una alianza es un pacto o un acuerdo. Y bueno, pues es una alianza que fue que ellos, los israelitas, siempre le serían fieles, que siempre le obedecerían, y a cambio Dios nunca los abandonaría. Siempre iba a estar con ellos. Qué bonito, ¿verdad? También, en tiempos de Jesús, estas reglas seguían siendo enseñadas y practicadas por la gente del pueblo. Jesús las conocía desde niño y también las ponía en práctica. Al llegar adulto, las enseñaba a la gente e invitaba a practicarlas para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Los sentimientos son reglas de conducta que nos guían por el camino que Dios quiere para nosotros. Él quiere que vivamos de manera libres y felices. Y sabe que para ello necesitamos ser guiados, necesitamos reglas que nos ayuden a caminar como hijos de Dios, a convivir como hermanos y llegar a la meta de una vida feliz. Pero el no respetarlas nos hace daño a nosotros y causa daño a los demás. Por tanto, los diez mandamientos son algo bueno para todos. Jesús sabía esto muy bien, por eso invitaba a cumplir los mandamientos, enseñando que al hacerlo también nos lleva a vivir muy unidos a Él y a su Padre. Así dijo a sus discípulos, permanezcan en mi amor si cumplen los mandamientos lo mismo que yo he puesto en práctica los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. A esta invitación de Jesús, ¿creen que como amigos de Jesús debemos cumplirlas? ¿Quieren hacer un pacto o una alianza con Él? ¿Para qué será bueno hacer un pacto con Él? Les daremos un espacio para que analicen. Jesús y nuestro Padre Dios saben que entre los seres humanos muchas veces la convivencia es difícil. Aparecen las envidias, los enojos, las rivalidades, las ofensas, las actitudes egoístas y en muchas ocasiones no actuamos de la mejor manera y nuestras acciones están lejos de las que corresponden a un Hijo de Dios. Por eso, como buen Padre, Dios nos enseña a vivir respetándonos unos a otros y cómo cuidar nuestra relación con Él. Jesús, como el Pielo del Padre, nos enseña y nos da ejemplo obedeciendo la voluntad de Dios para seguir el ejemplo de Jesús. Y el primer paso es aprender a obedecer. Así nuestra amistad con Él será fuerte. En la catequesis hemos conocido muchas enseñanzas de Jesús que no sólo nos comunica con palabras sino con acciones. Hemos aprendido las cosas que debemos practicar para poder ser sus amigos y todas ellas se resumen en una muy importante y es obedecer la voluntad de Dios. en ella está el camino para vivir la auténtica alegría. Pues Él mismo Jesús nos dice les he enseñado todo esto para que su alegría sea completa. Jesús era un hombre muy feliz y por eso quiere lo mismo para nosotros. El camino empieza con los 10 mandamientos. ¿Vamos a conocerlos? ¡Gracias! 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 Practicar los mandamientos requiere de un gran esfuerzo ¿verdad? Esfuerzo y valentía. ¿Quieren ser amigos de Jesús? Necesitan conocerlos y ponerlos en práctica. Hoy con todo lo que has conocido ¿cuál es la invitación que escuchas en tu corazón? ¿Qué te parece si eliges uno de los mandamientos para ponerlos en práctica de manera especial esta semana? ¿Cómo lo harás? Te sugiero que pienses en acciones que puedas llevar a cabo todos los días. Recuerda que al hacerlo estarás viviendo tu amistad con Jesús. Además te invito a que realices la actividad propuesta en tu libro. que lo encuentras en la página 95. Nos ponemos de pie para hacer nuestra oración. Que Mamita María nos proteja con su bendito mano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, tú que quieres que todos tus hijos seamos felices, te pedimos que nos ayudes a vivir los mandamientos que son como una brújula que nos orientan hacia el camino del bien para no perdernos y poder llegar a ti porque quien tiene a Dios nada le falta. Amén. Cuídense y quédense en casa. ¡Gracias! 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 Amén.